Esta aula está formada así, como lo presentamos, porque es creatividad de la misma persona que está trabajando en este ambiente y sobre todo para dar bienestar a los chicos, para que los chicos se sientan bien, se sientan cómodos, hasta con los colores, que eso incentiva mucho la tranquilidad. Dar un poco de alegría también a los ojos. Bueno, y acá tenemos la zona donde están los libros. ¿Qué tal, qué frecuencia vienen los niños? ¿Están acá? ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Mira, diariamente los alumnos vienen a consultar algunos temas que les faltan, consultan y agarramos los libros que ellos, los temas los busco yo y el tema los cogemos. Y los niños ahí manifiestan y resuelven sus tareas. Y para los profesores de secundaria tenemos un cronograma para que ellos se utilicen en la sala de video. Ellos me dan qué fecha quieren para la sala de video, yo los apunto y utilizan en la sala de video. Todo programado entonces, acá vemos que los niños pueden tener el acceso a esta biblioteca y bueno, por supuesto, los ambientes para poder trabajar. Bueno, acá tenemos un listado de alumnos de entrega de libros. Del primer año de inicio de clases, en marzo, se entrega por firma a cada niño seis libros y van dejando sus huellitas. Ahora que estamos a fin de año, están entregando los libros ya. Como ve, están poniendo sus huellas de cada alumno. Claro, porque ahora la tendencia justamente es de que los libros no se utilicen una sola vez, sino de que además sean pasados para otros años. Sí, claro, eso sí, todos los años es rotatorio para otros alumnos más. Claro, tres años por lo menos de vigencia. Tres años de vigencia, claro, sí es. Exactamente. Bueno, acá este es un servicio que está para los niños, niñas y para los padres de familia. Acá el tópico escolar funciona de una manera, se puede decir, autofinanciado. Los mismos niños son los que pagan del medicamento. Nosotros consumimos esos medicamentos de lugares de beneficencia, como Caritas Perú. Ellos dan un precio mínimo y eso también les damos a los niños. Acá tenemos un cuaderno a donde se registra todos los casos que los niños diariamente vienen a hacer uso del tópico escolar. El objetivo es que realmente hay que darle los primeros auxilios para que el niño continúe sus clases normales. Y cuando los casos son mayores, nosotros los derivamos al centro de salud más cercano, en ese caso al Hospital Manuel Barreto, utilizando el CIS, el Seguro Integral de Salud. Claro, lo que podemos ver también en los ambientes es de que en todo momento ustedes están pegando algunos afiches como para incentivar también de que puedan tener unas buenas prácticas de higiene y también de uso de agua. Ah, sí, claro, eso también para nosotros es muy importante. Como vemos, todas las aulas en nivel primario y acá también tenemos un bidón de agua, es agua clorada, con la finalidad de que el alumno tome agua segura para evitar que se enferme. También todos estos afiches responden a promover que ellos hagan buenas prácticas de la higiene. Tenemos agua clorada, tenemos el lavado de manos, tenemos también acá una camilla a donde sirve para que el niño cuando está delicado se descanse un momento y pueda continuar sus clases. Bueno, con este letrero que dice Bienvenidos Encinas es una escuela que cuida el ambiente. Vamos a hablar en este momento con el subdirector de secundaria. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo es que ustedes están cuidando y promoviendo también que los alumnos puedan interiorizar el cuidado del ambiente? Por eso que está observando usted, a diferencia de otros colegios, ponemos énfasis en la conservación del medio. Hemos creído que un ambiente agradable hace chicos alegres, empeñosos por el estudio y estamos rodeados por un clima de violencia. Entonces, afuera es otro mundo, acá adentro es otro mundo y la opción del colegio es brindarles en salud y en ambiente algo agradable a los chicos. Sí, pues estamos viendo que en realidad desde acá todos se estudian felices. Claro, eso es lo que buscamos, eso es nuestro objetivo. El objetivo primordial del que han nacido para ser profesores, los alumnos. Y si ellos están contentos con lo que le damos, estamos cumpliendo nuestra labor. Exacto. Muchas gracias profesor. Seguimos entonces recorriendo las instalaciones del Antonio Encinas. Siembra la conciencia del cuidado de las plantas y cosecharás nuevas esperanzas. Me parece muy bonito el tema. También veo que ya están haciendo sus decoraciones para Navidad. Es que nosotros luchamos contra el mundo porque mientras nosotros les educamos en que hay que conservar el medio, afuera lo están destruyendo. Entonces, a veces es contradictorio, ¿no? Nuestras autoridades que son las que tienen que preservar el medio son las que autorizan a veces la destrucción. En la Amazonía la estamos perdiendo. Pero no por culpa de los chicos, sino de aquellos que ya están ahora gobernándonos. Y mucha más responsabilidad porque si tal vez nosotros todavía podemos pensar que tenemos un futuro es a través de los chicos. Imagínate qué futuro le vamos a dejar si los que nos están gobernando están depredando la herencia de ellos. Entonces, seguramente en algún momento ellos van a tener que ocupar esos lugares que están ocupándolos de ahora. Pero con esa mentalidad de conservar el medio. Gran responsabilidad para los educadores también de poder prepararlos para lo que ellos van a tener que enfrentar después. Esa nueva generación va a ser la que nos va a salvar de ese camino que estamos cayendo, ¿no? Vamos a esperar que así sea. Así es, y bueno, con esas esperanzas vamos a ver las diferentes instalaciones y es verdad, en esta zona tenemos un jardín muy bonito. Nuestras aulas están... Tomamos un ejemplo. Si ustedes han visto esas películas de los americanos donde los alumnos cambian de un ambiente a otro, quisimos nosotros decir, no, ¿por qué nosotros no podemos? Y hemos hecho un proyecto de aulas funcionales donde hemos distribuido por áreas las aulas. En el pasado, los alumnos eran los que se aburrían todo el año en una misma aula. Y con las mismas paredes, los mismos decorados, ahora no. Las áreas, según el horario, se van distribuyendo, se van... Supongamos que la primera comunicación a la segunda matemática cambian de aula en aula. Entonces ya es un momento agradable, ya de relajo, es un momento de estirar el cuerpo. De distensión. Claro. Ahora el que se aburre es el profesor, porque permanecen en la misma aula. Pero como nuestro objetivo es el alumno, bueno, pues por el alumno lo hacemos. Sí, es así, como estamos viendo, por ejemplo, ya no existen acá primero C, segundo C, tercero C, sino vemos área de profesores, área de matemáticas, área de educación religiosa, área de comunicación. Ok. Podemos entonces dar una miradita, Renzo, si nos permite. A ver. Profesora, ¿cómo están? Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Hemos venido solamente a visitarlos un ratito. Somos del Ministerio del Ambiente. Y, bueno, lo que queremos es que ustedes se sientan cómodos acá y nos cuenten, ¿se sienten bien ahora estudiando? Sí. ¿Clases de qué tienen? A ver, cuéntame. ¿De la coerencia? ¿Les gusta su colegio? Sí. A ver, ¿quién levante la mano? ¿Quién me puede contar algo sobre el colegio? Ahí está. A ver. Bien. Vamos a ver. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cuál crees que es la diferencia de estudiar en el José Antonio Encinias con respecto a otras instituciones educativas? Tienen muchas plantas y que los profesores enseñan bien. Ok. A ver, bueno, ¿tú qué nos puedes decir de tu colegio? ¿Te gusta estudiar acá? Sí. ¿Por qué? Porque es muy educado. Ok. Bueno, chicos, a ver, ven acá, acompáñanos. Hablando fuerte. Muy bien. Cuéntanos, a ver. Bueno, a mí me gusta estudiar en este colegio porque acabo de venir el año pasado y veo que tiene buenos profesores. Tiene hermosos lugares verdes y cada vez mejora. Ya, chicos, y su compromiso es también de mejorar el ambiente, ¿sí o no? En el pasado esta área era una de las áreas antiguas donde estaba pura arena, piedras. Entonces, una de las ideas de la directora es siempre buscar algo, un ambiente agradable para los chicos. Y en reunión con los profesores, ¿qué hacemos? Y ella comentó que en uno de sus viajes había visto un ambiente parecido. Entonces, con el apoyo de los papás, de la dirección, recursos propios, escogió un grupo de profesores que sabían de construcción de estas cositas y estuvieron prestos a realizarlo. Acá fue un trabajo de más de dos meses, de poquito a poquito y lo haciendo. ¿Es un bioguerto? No, el bioguerto es al otro lado. Este es como un pequeño parquecito donde se puede utilizar también para realizar sesiones de clase. Los profesores vienen con sus chicos o en tutoría para hacer dinámicas. Diferente trabajo. Y en algunos casos para que después del recreo, cuando usan, traen sus alimentos, vienen, se sientan, comen tranquilos. Sino que en este momento lo tenemos cerrado porque, como te digo, se había roto un caño y está en reparación. Ok, pero bueno, sí vemos que hay algunas plantas también que han traído desde otros lados. Sí, todas estas plantas que están acá son la colaboración de los chicos. Nosotros acá hacemos una caminata a Pamplona Te Quiero Verde en el mes de junio. Entonces, una de las cosas que le pedimos a los chicos es que traigan por sección una planta. Puede ser un frutal, puede ser un ornamental. Y ellos mismos tienen que venir y buscar el lugar agradable para ellos y sembrarla. Entonces, los chicos vienen con sus profesores. Por ejemplo, hemos visto misperos por acá, por allá, y las siembran. El objetivo es que cuando vuelvan ellos, encuentren una planta que ellos sembraron. Que también vienen, la cuidan, la riegan. Y dentro de la marcha Pamplona Te Quiero Verde también hacen sus pancartas. Y las pancartas que quedan son las que vemos nosotros por los jardines adornando, dando algunas muestras de que conservemos la naturaleza, el medio ambiente. La cuestión acá es dejar que el chico utilice su creación, sus cositas que él tiene, para poner en la práctica. Y han interiorizado. Claro, nosotros los guiamos, pero ellos son los que crean todo. Bueno, y ahora nos dirigimos entonces, siguiendo la flecha, a lo que es el bioguerto y la crianza de Cuyes dentro de la institución educativa José Antonio Encinas. Bueno, ya estamos viendo entonces algunas zonas que han sido recuperadas en un trabajo colectivo entre profesores, padres de familia y estudiantes para poder sembrar algunas plantas que sean representativas de diferentes regiones de nuestro país. Vemos entonces ahí, por ejemplo, huacatay. Vemos maíz, moras, higos. Y algunas otras plantas que también son aromáticas, que sirven para el consumo. Estas plantas son de tomate. Ají, ají. Son de que han sembrado, chicos. Tenemos ají y huacatay, entonces. Manzanilla, hemos visto algo de sábila. Y dentro de lo que es la crianza de animales, tenemos también la crianza de Cuyes, que son animales para consumo. ¿Los estudiantes también colaboran con la crianza de Cuyes? Sí, sí. Es un proyecto junto con los estudiantes y profesores que vienen a hacer cuidado. En estos momentos, quienes se hacen responsables son el personal administrativo. Como ya estamos en un fin de año, hasta que vuelvan los profesores y alumnos, ellos se hacen responsables. ¿Y están eso también con miras a hacer tal vez un pequeño con negocio dentro del colegio? Sí. Esa es la meta. Solamente que, como estamos en inicios, a veces nos atacan las enfermedades, algunas cositas. Pero estamos en ese camino. Claro, es la idea de ir aprendiendo, ¿no? Pero qué bueno de que haya, por ejemplo, la primera semilla que ya se esté colocando y con el apoyo de toda la comunidad educativa. Eso esperamos. Tal vez cuando vuelvan a venir va a ser algo más grande. Vamos a ver mil Cuyes. Ok, se van a reproducir como conejos los Cuyes. Y vamos a finalizar nuestra estadía acá en la institución educativa José Antonio Encinas, viendo el trabajo y la destreza de los niños para también hacer uso de las nuevas tecnologías de la información. Vemos, por ejemplo, de que a los rompecabezas tradicionales... Mira, ya has terminado de armar tu paisaje. ¿Qué tal? ¿Te gusta el rompecabezas? Sí, me gusta mucho. Ok, por ejemplo, él ha podido armar esto en varias jugadas. Vemos paisajes muy bonitos que también ellos están ahora ya completando. Y bueno, es una nueva forma de enseñar. Estamos viendo que nuestras instituciones educativas estatales también se están poniendo al día y a la vanguardia, haciendo uso de las nuevas propuestas y las nuevas herramientas e instrumentos que se proponen para poder trabajar. Bueno, entonces ya no le interrumpimos más, profesora. Muchas gracias por habernos permitido irrumpir. Pero lo que queríamos era mostrar justamente cuál es la dinámica de cómo se viene estudiando en cada una de las aulas. ¡Chau, chicos! Y gracias por todo, ¿verdad? ¡Sí! Y por nuestra visita. ¡Chau! 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 ¡Chau!